Y el mundo del cine está de luto porque ha muerto el actor francés Jean-Louis Tritinho. Tenía 91 años y más de 100 películas en su trayectoria. Fue durante décadas una cara imprescindible en el cine francés con títulos como Zeta, Un hombre y una mujer o más recientemente Abour, donde interpreta a un marido anciano que debe cuidar de su mujer hemipléjica.